El mediocampista del Atlas, Álvaro González, se dijo listo y a las órdenes del técnico Gustavo Costas luego de dos semanas fuera de circulación debido a una lesión en la rodilla izquierda. Además, el uruguayo comentó que se esforzará para buscar tener un lugar en la selección de su país con miras a las eliminatorias mundialistas de la Conmebol. La lesión, como te dije, fueron dos semanas nada más que estuve fuera. Van a haber varios partidos ahora de aquí a la próxima citación para marzo. Si Dios quiere y todo va bien, espero y tengo la ilusión de seguir siendo convocado por el maestro. Tenemos partidos duros por la eliminatoria que uno siempre quiere estar. Siempre digo que lo más lindo para el jugador es jugar en la selección. Y como vos decías, la decisión de venir a Atlas, además de que es un fútbol que me gusta el mexicano y que Atlas es un club respetado y que yo siempre lo consideré un gran equipo desde que jugué contra ellos, contra Atlas en Boca. Creo que no va a haber inconveniente para poder seguir estando en la idea del cuerpo técnico de la selección si yo hago bien las cosas, obviamente, en los partidos que se vienen. Bien. La rodilla, la verdad que se ha recuperado completamente. Incluso el hecho de haber estado tan poco tiempo fuera, creo que me ha hecho perder muy poco en lo físico. Y bueno, en lo futbolístico, yo tenía expectativa para el partido pasado poder integrar el plantel, pero decidimos junto al cuerpo técnico y al cuerpo médico que lo mejor era sumar algunos minutos para agarrar confianza y seguridad en la rodilla en la sub-20. Creo que me vino bien. Y bueno, también tengo otro fútbol interno ya con el grupo. Creo que no se va a notar estas dos semanas que tuve fuera. Fue una recuperación muy rápida y espero estar al 100% desde el partido de mañana si es que el técnico me llama en campo.